Señoras y señores, se va a venir la U y va a explotar la cabecera sur del Estadio Nacional en este clásico 156 Ya están los azules Ya está la U en la cancha, señoras y señores Hoy es visita el equipo de Gustavo Huerta con su capitán, el de la ranca, José Marcelo Salas Asoma la Católica, el actual campeón del fútbol chileno por la cabecera norte Ya los jugadores del equipo de San Carlos saludan a los hinchas apostados en el sector norte Va a dirigir el mundialista Carlos Chandía Secundado hoy por Cristian Julio y Rodrigo González Va a pintar Chandía, señoras y señores Va a arrancar el clásico universitario para todo el mundo Desde el Estadio Nacional de Santiago de Chile Vamos a ver, el Nacho Quintero se arrancó el partido acá en el Estadio Nacional Más atrás está Osorio Lo va apurando a Figueroa, maniobra individual de los Pérez Rubio está habilitado La marca de Marcelo Díaz se lo quiere llevar puesto La bicicleta, acá está Rubio, Rubio y el centro El centro para Quintero Rebotó en Conca acá, esta fue en salida, le pegó Uy, se cruzó justo Darío Conca porque era el primero de la tarde para la Católica Exactamente, muy buena jugada por el sector izquierdo con Eres Pérez Llega en el centro atrás y claro, estuvo la gran opción para la Católica Figueroa, la inquietud, la incertidumbre del Tati, José María Boljo Basís Figueroa Sala Así que cerca estuvo el matador en el segundo palo Sí, claras marcas individuales que tiene la gente de la Católica Sobre la gente de Universidad de Chile En este caso se le pierde a Jaime Rubilar Cabecea bastante solo Como vamos a ver aquí en la reiteración de Marcelo Sala Se buscó el segundo palo No pudo bajar ese balón Pero interesante como gana en las alturas el matador No quiere trabar Iturra Ormeño al piso Ganó Gualdo Ponce Quedó resentido Ormeño de su rodilla derecha La contracarga vía Mayer Candelo para Nahú Sala Abierto Daniel Pérez Por el otro sector Figueroa, Figueroa, Figueroa Pero era el primero de la tarde En casi 13 minutos A Galón le dijo el matador Un balón que tenía Ormeño Que se le va a largo en la conducción Sale en la trabada Ponce Lo gana lícitamente de acuerdo a la visión de Chandía Se genera la contra Salas cruzando Muy bueno para el movimiento que ya describía Dante Que cuando Salas o Candelo tiene el balón Inmediatamente Figueroa hace la diagonal Llegando por derecha Patea cruzado En una muy buena llegada Se había abierto Daniel Pérez Hacia la izquierda Por la derecha Diga Figueroa Remata cruzado Y estuvo el 1-0 Salas y Ponce Los mejores de la U en este primer tiempo Figueroa Arriba va a ir Moreira Sacó Rubilar La media vuelta del pato Hermasaba Y se salvó La Católica En 34 minutos Del primer tiempo Y qué hacer que pasó esa pelota Estaba muy tapado Tati No logra ver bien de dónde De dónde se dirigía Qué comba Agarraba ese balón Y después alguna pena Que intentó moverla Para poder lograr Esa primera cifra Figueroa Arriba Rubilar Arriba va a ir El Jatón Pérez Le queda Sala 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 Y cayó Y ahí penales En casi 37 minutos Del primer tiempo Cómo la inventó El matador Sí a mí también Aquí vemos la reiteración Salta Pierde Centeno Con Daniel Pérez Después se para Ahí No hay nada No existe nada Ahí Parece Abrir un poco El brazo No me queda tan claro Ahora Ahí no hay nada A mí me parece que Ahí Chandía no cobra nada Ahí sigue De hecho Marcelo se da cuenta Que no hay penal Y sigue Es ahí Ahí El brazo Derecho de Buljoacic 38 minutos Del primer tiempo Salas Y la apertura De la cuenta Salas Y la explosión En la cabecera sur Salas Y el sueño Sudamericano Salas Y tapa Donde el Tati José María Justicia divina Diría alguien Buljoacic Para poder contener Un remate Marcelo Salas Que le da más potencia Muy a media altura Lo anticipa Lo lee muy bien Buljoacic Salva Su portería Salas Waldo Ponce Orma Zaval Manuel Iturra Balón para Daniel Pérez La media vuelta De Pérez Salas Gol 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 De la U Su revancha Este no perdona En el área En el área 41 minutos Del primer tiempo Se reivindica El matador Saludo característico Rodilla al piso Lo gana La 1 a 0 Muy bueno Pero con un error De Centeno Que ya había salido A romper la línea Recibe Pérez Ya está fuera de posición Centeno Eso es muy bueno Lo que hace Pérez Porque gira Sabe que Salas Viene frontal Y del punto penal Salas alcanza A adelantarse Para meterle Borde interno Y vencer al juego Acá está Conca Abierto Rubio 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 Y la chica De Miguel Pinto Insiste Rubio El Nacho Quintero Palo Se acabó De salvar Si señor La portería De la U Y estuvo Bien Moreira Porque la pelota Además venía picando En ese cabezazo De Luis Ignacio Quintero Muy buena La chica De Pinto Frente a Rubio Antes Díaz Se equivocó Ganó Miguel Ponce El Chueco La contracarga Vía Eduardo Rubio Por dentro Está Conca Por dentro También está Quintero La bicicleta De Rubio Rubio Y el centro Muy metido Muy seguro Miguelito Pinto Llama Huerta Si señor Y a Ronald Fuentes Ha habido gritos Reiteradamente No le gustó A Ronald Fuentes Lo expulsó Lo expulsó Si señor Siguio reclamando Ronald Fuentes El ayudante técnico De la U Que era Conca Y Turra Y Turra Le pegó Cerca Que sambombazo Bel Callejón Saca el zapatazo Claro Hace vista Ulfugasic Va bastante lejos De su opción Buen trabajo También táctico Daniel Pérez Rubilar Fue en salida Ese es Darío Conca Conca Le pegó Y muy Pero muy Pero muy seguro Miguelito Pinto Muy seguro En la idea Que también Tiene que ser ¿Sabes quién? Que sale Fuenzalía E Ignacio Quintero Da la impresión De que por ahí Va el tema Limboden Miguel Ponce Rubio Rubio La última línea Rubio Y el centro De la muerte Chapita Y otra vez Miguel Pinto Notable Era gol Donde ante Don Pablo Sí Ya lo festejaba La Católica Y Pinto Estuvo notable Para mandar al tiro De esquina Y justo para salir Conocer Afectar ya los cambios Fuenzalía Estuvo a punto De igualar Para Universidad Católica Después del buen Defort Del pajarito rubio A correr Daniel Pérez Para los azules La marca de Centeno Se frenó El centro Está Iturra Inotable Portentosa La tapada del Tati Y otra vez El ratón Ganando a Centeno La última llegada De la U Fue realmente maravillosa Por la precisión La rapidez El pase profundo Que le metió Salas En un sentido colectivo Muy importante Y ahí llega Iturra A definir Ante Bull Jugasichi Este escandelo Largo para Droguete Está habilitadísimo Acá está el matador Acá está Salas 27 con 30 Salas Al centro Figueroa Uy es el tercero Que se pierde Luis Pedro Y los tres De Marcelo Salas Si señor Droguete Salas Salas como punta Solo Luis Pedro Figueroa Claro Lo que pasa Que en estos clásicos Uno no se puede dar Esos lujos A eso voy Pero estaba solo Absolutamente Y me puede penar Porque son goles Que están cantados Estaban solísimos Y ojo que entraba él Y entraba Droguete Solo Ojo con las marcas de Católica Que claro Junta gente más ofensiva Pero deja espacios Salida con Figueroa Por fuera está Candelo Lenzimo Osorio Es una tromba Ratos La Uy acá está Droguete Decíamos que habíamos visto Muy pocos buenos partidos De la Uy A lo largo de la apertura Me parece que esto es lo mejor Lo exhibido acá En este segundo tiempo Salas 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 Figueroa Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Gol De la U En 29 minutos Del segundo tiempo Me parece Para sepultar Ya las aspiraciones De Católica Absolutamente bien habilitado Entra Cual centro delantero Figueroa Y esta vez no perdona Todos los espacios Que decíamos que está dejando Católica Lo está aprovechando la U Se está despreciendo Algunos goles Pero nuevamente La categoría La calidad El genio de Marcelo Salas Que deja solo La presencia de Luis Pedro Figueroa Que define Ante la salida de Burjo Basic En un partido excelente En esta segunda etapa Del elenco azul Que ha ratificado con goles Su supremacía Lo gana la Uy Me parece En forma muy justa Dos a cero A la Católica Estaba jugando Lucho Núñez Osorio Lucho Núñez Estaba poco en juego Lucho Núñez Claro Eros Pérez La marca de Valencia Al centro Rubio Y la tapada Del partido De Miguel Pinto Pero que estiraba Mandó al tiro de esquina Porque era el primer descuento De Católica Resucitan los de la franja Silbato de Chandía Acá está Darío Conca le pegó Si Es cierto que hoy día La Uy ha tenido un partido Muy lindo En el segundo tiempo Se le han dado las cosas También Mérito de que Sus jugadores Han sabido cumplir las funciones Cuando vemos el tiro libre De Conca Estamos en vivo El centro Arriba Miguel Pinto Ganó Quinteros Va a insistir Lucho Núñez Núñez Arriba Eros Pérez Sacó Díaz Inboden Inboden Cerca Y queda como sublíder De la apertura Le pegó Conca Y la volada De Miguelito Pinto Otra de las buenas figuras Del partido Señoras y señores Lo ganó la U2 a 0 Anotaciones de Salas E Figueroa La figura Fue el matador Ante 20 mil personas Se complica el programa Para el equipo de la Católica Y la U2 a 3 valiosísimos puntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!